El himno de Extremadura, haberle escrito la música, es un honor para mí. Ya lo dije cuando me preguntaron cuánto quería cobrar por el himno, en una reunión que hubo de la mesa de la asamblea, y mi contestación fue que los honores no se cobran, sino que se agradecen. Entonces, como extremeño, haber hecho el himno que representa, es uno de los símbolos de nuestra comunidad autónoma, pues comprenderá que es algo, incluso algo más que un honor. Me parece que ha sido un privilegio con el que nunca soñé y con el que creo que habrán soñado muchos extremeños músicos como yo.